Avanza la hora y también avanza marzo y también una de las obligaciones tradicionales de este mes, renovar el permiso de circulación para lo cual hay que tener la revisión técnica al día. Andrea Pino nos muestra cómo hacerlo para que su auto no sea rechazado. Andrea, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Estamos en una planta de revisión técnica y ponga atención si usted no cumplió con la revisión el mes que le correspondía, porque en marzo suelen acumularse todas esas personas, llegan a las plantas de revisión, pero tenemos opciones para que sea rápido, para que sea expedito y sobre todo para que apruebe su revisión técnica. Estamos junto a Luis Arellano, el expresidente de la Asociación de Empresas de Plantas de Revisión Técnica y nos va a entregar algunas recomendaciones, sobre todo, Rodrigo, para saber, por ejemplo, cuando una planta está muy llena o muy vacía. Hay una opción. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Sí, lo primero es que las plantas de revisión técnica actualmente tienen cámaras en línea, de tal manera que los usuarios pueden revisar, ya sea en su teléfono, su computador, cuál es el estado de la planta en términos de congestión. Y por otra parte, algunas recomendaciones generales que uno puede entregarle a los usuarios antes de venir a la planta, es que hagan una revisión visual simple de su vehículo, no se necesita ningún tipo de instrumentación, de los parabrisas, de tal manera que no presenten fisuras, ni piquetes, producto de golpes con piedra, etcétera, que las máquinas, que perdón, que los neumáticos no tengan defectos de gasto visible, tela a la vista, etcétera, el estado de las luces, intermitente, que no tengan focos quebrados. O sea, en general, cualquier defecto visual que uno puede detectar, es conveniente revisarlo y corregirlo previo a venir a la planta de revisión técnica. Es muy común eso del piquete en el parabrisas, ¿todos se rechazan o no necesariamente? No necesariamente todos se rechazan, de partida hay un área, digamos, que es el área que genera visibilidad al conductor, donde existe un piquete efectivamente es motivo de rechazo, pero adicionalmente el piquete, en la medida que sea mínimo y que no tenga aristas cortantes, no provoca rechazo. Pero en general lo que yo recomiendo, sí, es revisarlo bien, y en la medida que sea necesario cambiar el parabrisas, porque finalmente es un tema de seguridad también. ¿El rechazo más frecuente es por luces? No, no es por luces. Los rechazos más frecuentes son rechazos visuales. En general está dentro de aquel rechazo de, digamos, las luces, pero también se refiere a problemas con los cinturones de seguridad, a problemas con los neumáticos, a problemas con focos quebrados. En general rechazos visuales. Hay una opción para que también el trámite sea más expedito, más ordenado, y es tomar hora en línea. ¿Cómo se toma, cómo reviso la planta que está más cercana? Exactamente. Hay dos opciones para poder revisar cuál es la planta más cercana y cuáles son las alternativas. Una es a través de la página www.prt.cl, que es una página del Ministerio de Transporte, donde están todas las plantas, de tal manera que uno puede acceder a la que requiere y pedir agenda en línea. Y por otro lado está la página nuestra, que es www.aesprt.cl, que cumple la misma función. Y además está el tema de la cámara, que uno entrando también a la página web puede ver si está vacía o llena la planta. Correcto, correcto. Bueno, y el llamado es a que los usuarios vengan, ojalá, a partir del día mismo y no dejen para el último día de marzo, porque de hecho en marzo no deberían venir vehículos a la revisión técnica. En marzo no tiene dígito. O sea, las personas que están viniendo a la revisión técnica necesitan ponerse al día con su proceso de tal manera de poder luego sacar el permiso de circulación. Y del total de vehículos, ¿cuántas personas dejan el trámite para marzo? Si pudiéramos ponerlo en porcentaje. Yo diría que del orden de un 20%. Del orden de un 20% está viniendo. Y el problema es que se agolpan la última semana del mes. El 30, el 31% es habitual que uno vea muchas filas de vehículos, pero eso es un tema ya nuestro como cultura, digamos. Luis, hay preguntas en el estudio. Los escuchamos. Polo Natalia. Hola, ¿qué tal Luis? Muy buenos días. Tengo varias dudas, pero vamos a partir por el tiempo porque a la gente le interesa saber cuánto me voy a demorar. ¿Cuánto ahorro si es que pido hora por Internet versus a si voy de manera presencial sin haber anticipado nada? ¿Cuál es la diferencia? A ver, en general, en condiciones normales, un proceso agendado y a Internet demora el orden de 20 a 30 minutos y cuando uno no genera una agenda en línea, el orden de una hora estamos hablando. Ahora, si uno ve, qué es lo que ocurre a fines de marzo, las cosas cambian, porque efectivamente uno puede estar 3, 4 o 5 horas en una fila el 30 o el 31 de marzo. Esa es una situación absolutamente normal. Pero dentro del año, lo normal es que uno se demore 20 o 30 minutos con una hora agendada y del orden de una hora cuando no agenda hora. Aparte de la revisión visual que usted ve señalada, Luis, ¿es necesario en algunos casos, y en qué casos, hacer una revisión un poquito más profunda, llevarla, por ejemplo, un taller antes de realizar la revisión técnica? Sí, efectivamente, podría ser necesario. En la medida que uno detecte que tiene algún tipo de problema con los frenos o también detecta que hay algún problema, por ejemplo, de humos visibles en el sistema de escape del vehículo, es conveniente llevarlo a un taller previo a traerlo a la planta de revisión técnica porque nosotros efectivamente revisamos eficacia de frenos, revisamos el nivel de emisiones contaminantes. Entonces, yo creo que ese tipo de cosas sí ya requieren una atención un poco más especializada a través de instrumentos. Luis, y quería preguntarle por dos cosas puntuales. Primero, los neumáticos. Hay gente que de repente los cambia, los de adelante para atrás, los de atrás para adelante, en fin. ¿Cómo fijarme si mis neumáticos van a pasar la revisión técnica y qué está pasando también con la nueva ley de polarizados? ¿Cómo se está implementando? Perfecto. Respecto de los neumáticos, en general, los neumáticos tienen que estar en buenas condiciones visualmente. Y por otra parte, si uno quiere medir el desgaste de los neumáticos, todos los neumáticos están en un testigo de desgaste, que en el fondo es una ranura que tienen en la huella del neumático, que uno incluso pasando el dedo se puede dar cuenta si efectivamente está o no está en condiciones de seguir circulando. Y lo más importante es que no tenga estos típicos deformaciones o que tenga tela a la vista. Eso es motivo de rechazo absolutamente. Pero en la medida que el neumático esté visualmente en buenas condiciones, que tenga huella y efectivamente este testigo que es una ranura que uno puede, como le decía, ver físicamente, tocarla con la mano, no haría problema. Y desde el punto de vista de los polarizados, hoy día efectivamente nosotros estamos revisando y estamos ya aplicando la nueva normativa y de punto de vista de las plantas de revisión técnica, hoy día está permitido efectivamente tener vehículos polarizados, pero cumpliendo con un cierto factor de transmisión regular de la luz. Y eso se mide a través de un instrumento que nosotros tenemos en las plantas de revisión técnica. ¿Y el nivel de rechazo por el tema de polarizados? La verdad es que ha sido bastante bajo. Nosotros tenemos la expectativa de ser un poco más alto, pero del orden del 3, 4% de los vehículos que llegan a la planta son rechazados por vehículos polarizados. Ahora, como dato importante, los polarizados que no están permitidos, independiente del cumplimiento de la norma desde el punto de vista de la transmisión de luz, son los que tienen la característica de espejado o de color ámbar, distinto al típico ahumado que uno ve normalmente en los vehículos. Por último, si me rechazan la revisión técnica, ¿cuántos días hay para volver y no volver a pagar? Tiene 15 días para poder volver a la planta de revisión técnica, sin costo. Ahora, aclaro que sin costo en caso de que sea un rechazo visual, porque si requiere algún tipo de revisión con instrumentación, sí tiene un costo, pero es mucho más bajo y está asociado específicamente a la prueba que se requiere para poder revisar el rechazo. Perfecto. Le agradecemos a Luis Arellano, presidente de la Asociación de Empresas de Plantas de Revisión Técnica, por todas estas recomendaciones. Ya sabe, no lo deje a última hora, 30-31, siempre no sé qué días cae 30-31, pero los últimos días hábiles del mes siempre son los más requeridos. Así que no lo deje a última hora, no es necesario, se puede agendar en línea. Además, PRT.cl puede ver la cámara de cada planta para ver si está muy lleno o vacío, así que hay opciones para hacer esto de manera expedita. Y recuerde siempre que es, además, por su propia seguridad, por nuestra propia seguridad, que el vehículo esté en condiciones de transitar cumpliendo con todos los requerimientos. Así es, cae jueves y viernes, así que un fin de semana, más encima metido en la revisión técnica, ni un brillo, como se dice en buen chileno. Gracias Andrea, gracias Luis por todos los detalles. Muy buenos días.